Bueno, 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 bueno y se llegó la hora Son de Canadá Dina Directamente desde Canadá Y le vamos a cantar el Happy Verde a nuestra querida amiga Gris Zelda Con Will Con Will Fredo Esa es la hoja de maple Dina Mire que original Cumplió 17 años Dina 17 años Así no Vamos a ver Vamos a ver que lo diga ella Espérenme Espérenme A la 1, 2, 3 Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a Gris Zelda Feliz cumpleaños tía Gris Zelda Feliz cumpleaños a ti Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you El deseo Dina Y la voy a pagar Quítate Luna Sople ahí Y muchas gracias por venir a visitar Cumple un millón de años más Vaya, vaya, vaya 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 Y le vamos a decir feliz aniversario también Dina Sí Feliz aniversario Feliz aniversario Que se Que sigan queriendo más Sí Que Dios me lo bendiga Matrimonio ¿Cuántos años tienen que casar? 31 31 Años de matrimonio ¿Ya celebraron las bodas de plata? Ya Ella Bueno O hijas Y tienen que se conocieron Se casaron O se los acompañaron Solo los acompañaron ¿Y cuántos años después de casar? Para los 25 años 25 años De acompañados Se decidieron casar Tenían ya los hijos grandes O hijas O hijas 25 años De acompañados Se casaron Dios mío Fue la Si en Estados Unidos Ya es como estar casado Dina Sí Por eso Si teníamos miedo Por eso No No El Estado Dicen Dicen A uno le pone miedo A uno de latinos Que estar acompañado es mejor Porque el día que uno ya decide casarse Se le meten como unos 10 demonios Dicen 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 Porque 25 años Y tienen ahorita 35 años de casar Por todo Dicen 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 No Dicen 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 Yo por decir una cosa Dicen 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 Pero En el Estado De Texas Aunque estén Acompañados Es como que estén casados Dicen Ahí 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 Los papeles ¿No? De todas maneras En Estados Unidos Lo quieren No van separados Si no tienes Comunado Sí, sí, sí Va Entonces que cumpla un millón de años más Y la esperamos ver primero Dios Cada vez que venga a El Salvador Vengan a visitarnos Igual que ella venga todos los años Va a venir Si Dios quiere Dos veces al año Vamos a tener otro año más Primero Dios Que van a convivir más con nosotros Un saludito para el jefe de ella Que se llama Jaycee 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 Un saludo Y a Tamara Y a Tamara Que vengan a El Salvador Con ella Y a ella también Aquí los esperamos Ella trabaja llevando los niños a la escuela De los buses amarillos Ella es la que le pone así el stop al carro Y el que le pase a ella Ay, la cámara Le pones una punta de las ruedas ¿Usted no quiere mandar saluditos a alguna compañera? A una compañera del trabajo Bueno, a mis compañeras Pero en especial a una Alma Alma Rodríguez Alma Rodríguez Saludita Ella también ve sus videos Ay Ay De aquí ¿Eres pasando casa aquí en Aguaichapán? Ay, nosotras acá a ratos vamos a Aguaichapán Pero allá en el medio centro Díganos por dónde es para ir a visitar tu casa Así que saluditos a la compañera del trabajo de Griselda Muchas gracias por vernos Y aquí la esperamos ver algún día también, ¿verdad? Primero Vale Y hay mucha gente que está viviendo allá En el condado ¿Cuál es el condado? De Agarres Agarres Agirson Agirson es el lomo grande Díganos que es la ciudad más grande Es como las galletas Oreo traen este pasito Así es que Dina Así es que Dina Los vinieron a visitar desde allá Desde Anamorós O Colorós Fue el lomo De la unión que en ellos De la unión casi cerquita de la frontera De la Matillo con Honduras ¿Cuántas horas se tiraron ustedes? De Santa Rosa de Lima 5 De Santa Rosa de Lima Hay mucho oro Mucho oro Tiempo Y desierto Les digo que allá En esos lados Tiene mucho Europeo En Corinto Yo nunca lo supe que en Oriente teníamos minas de oro Toda la gente de Andalucía me manda sus bollas de oro Yo lo supe que la peor guerra fue por aquel lado, ¿verdad Mourinho? Es correcto Vaya, por aquel lado, eso sí yo bien lo supe Chalate, Oriente, Maranola Vaya, así es que lo miramos más ratito Vaya, mire, aquí andamos en el super con nuestra amiga canadiense Buscando todos los ingredientes para hacer Para hacer la de tres leches Del tres leches Y aquí está toda clase de pan Este es para hamburguesas Yo no creo que haya pan para French Toast Vaya, mire Por primera vez vamos a hacer un tres leches Original, Maranola Profesional Original, profesional Ah, sí Integral 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 Rico para mí La azúcar Vamos allá La azúcar Cerrado Ya viene, sí, cerrado Ahora va la Ingrid del mercado, venimos Miren, del mercado de Carasucia Ya fue a conocer Carmen el mercado Para que vean que nosotros vamos buzos para andar en el Aquí, venga Sí, miren estos chucos Ve capuchino Quítese Ajá Vaya Llegamos Vale, ya venimos del mercado Vamos a ver aquí Venimos preparadas pues porque como ya supieron que va a haber un cumpleaños doble Ajá Entonces tenedme aquí para yo mostrar lo que compro Ajá A ver, no sabemos Ajá No sabemos quién será Esa dueña Ah, que mira Miren la Ingrid Vaya 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 Compramos toda la preparación para hacer un tres leches hecho por nuestras manitos Miren Mira, aquí trae manopla, dijera Mauro Y esto lo vamos a meter a la refri porque esta es el crema El heavy cream es este, ¿verdad? Sí Ajá Vaya, este es el heavy cream porque nos encontramos Esta está buena Ah, está bien esa No encontramos en el spray En el spray Que allá en Estados Unidos lo venden en el spray Esta va a la leche Esta no, esta va a la red Porque viene heladita Ajá Así es de que no viene otra cosa para la red ¿Qué hay? No Ah, va bien ¿Y esto qué? Ah Compré yo ayguaste porque hay veces ¿En qué? Ayguaste 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 ¿Vos? Alguaste 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 Al repetirla mucho, ¿no? Mira Encontramos la azúcar glasbe Uy, Virginia Ven, 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 ven Ven por allá Mira En el super selecto Pero nos faltó encontrar la harina de pastel De, 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 ese de tres leches es el mismo pastel de cumpleaños, vea, de los otros Sí Ella dice que tiene que ser otra harina y uno a veces intenta hacer pastel, este, los cakes de cumpleaños con harina normal Y no es así Se puede hacer pero es muy 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 seca Muy seca Ah, vaya, para que quede escojosa, vaya Trajimos los ingredientes Aquí, así que fuimos al mercado con Carmen Trajimos aquí también la vainilla Las leches, leche evaporada Leche condensada Leche condensada Condensada Sí Y la leche entera que tenemos ahí Ajá, así que estamos listas y preparadas Y este es porque vamos a hacer pancakes Mañana creo Pero no sé, porque mañana vamos a ir a buscar nances No sé si va Tendría que ser hasta el otro día Al otro día, sí Porque vamos a ir a buscar nances bien temprano Vaya, Virginia, siéntese Entonces lo vamos a dar para otro día Porque vamos a hacer una, uno de esos desayunos de pancakes Y miren, Mauri Cafecito Le puede contarle su café de, 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 nada Así es que toditos estos ingredientes van a ir colocados por aquí Para mientras Y luego ya cuando tengamos el día para hacerlo Que va a ser un día antes El pan lo vamos a hacer un día antes de la De decorarlo De decorarlo Ajá, se hace un día antes Porque después ya el mero día Solo se decora y listo Vale Vale Un día antes Yo pensé que el mismo día Y muy cansado Uno también el mismo día Y queda muy ciego No, con eso la leche no se sienta Ah Y queda muy mojado Y si no va a ser el mismo día Ah, vale Ella nos va a dejar buenas recetas Cabal Tenemos que ponerle ojo Coco Cerebro, coco y de todo Para, para cuando Lo haga uno a otro solo Todo Y usted lo hace Generalmente en la casa hace En el horno de la cocina Vale Porque en este horno también podemos Tenemos que comprarlo donde lo vamos a hacer Ah, vaya El contéiner lo olvidó mañana Sí Pero también si uno quiere lo puede hacer aquí Si depende si es chiquito Pero no entra Si dice así chiquito Si es chiquitito así Si se puede en este Vaya Entonces en todo lo horno Vaya Pero puede hacer redondo Ah, redondo también Es que no importa la hechura Pues ahí es Más fácil Pero siempre tiene que hacer el contéiner El cosito hondo Para que Que moje bien No esos desplayaditos Y antes de ponerle la leche Lo tiene que picar así Hoyitos Ah Para que la leche Es como la pizza casi Ajá Como la pizza también Estas bichas la pican así Con la leche Ah, vaya Sí, vaya Muy mal